Amigos, como siempre, un gusto poderlos saludar. Vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol que el día de ayer, bueno, pues lograron el tercer puesto en esta Liga de Naciones al vencer apenas, muy apenas, un gol por cero a Panamá con un gol, pues muy temprano de Jesús Gallardo. México sacó el domingo entonces una victoria uno por cero ante Panamá, que le permitió quedarse con el tercer puesto en esta participación para el olvido de la Liga de Naciones. Hay que recordar que apenas la semana pasada, bueno, pues México fue castigado, fue exhibido con un 3 a 0 en contra de su acérrimo rival, los Estados Unidos, esto en semifinales, en un partido en el que ambos equipos, pues, terminaron con dos expulsados y que fue suspendido también poco del final debido a los gritos homofóbicos desde la grada. El día de ayer, bueno, la gente respondió, no fue la gente a la tribuna, se vio un estadio prácticamente vacío en donde México apenas, muy apenas, logró la victoria un gol por cero ante Panamá. Por ahí se sabe que los jugadores de México están amagando de bajarse del barco para no participar, esto en la Copa Oro que arranca el próximo domingo con su participación en contra de Honduras. Así es que veremos qué va a pasar también el 29 de junio cuando México esté jugando aquí en Arizona ante Haití, si va a haber respuesta de la gente o no, si vamos a ver un estadio lleno o no. Lo cierto es que México va de mal en peor, la gente también tiene poca memoria después de la participación de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y, por supuesto, nosotros le estaremos dando seguimiento al accionar de la selección mexicana. Gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales y gracias también por seguirnos en nuestra página en internet, 12news.com, diagonal español, con toda, pero toda la información de la comunidad de los deportes y mucho más. Nos reencontramos la próxima aquí a través de 12newsdeportes.